¿Hace cuánto que estoy acá, en el ranchito este? ¿Ante dónde vivías? Vivía en un callejón muerto que hicieron ahora, pusieron como es, todo, no hay más ni una gente. Ahí tuve yo. Y ahí, yo consulté, eran tres, una señora y un hombre, pero no sé el nombre de ellos, ni el apellido de ellos, no me dieron nada. Escúchame, ¿y tenés familia vos? Todos a la mitad muertos. Me desabandonaron todo. Tengo un hijo que está a Córdoba, Roberto Daniel Oviedo, que le alcanzaba a notarles. Se fue a Córdoba porque manejaba la máquina de ordeñadora. Tenía que venir a buscarme hace años. Se perdió, me desabandonaron todo. La señora de él, del hijo, y una caballera acá de la Lola. El nombre de ella no sé, pero ella es caballero, era apellido. Se perdieron todo, me desabandonaron todo. O sea que no tenés a nadie hoy acá. No tengo a nadie, a nadie. Tan solamente mis familiares, esta gente que me está luchando conmigo, hermano. Que te hicieron esta casita precaria. Uh, pero, ¿sabes los tiempos que estoy en esta casita? Está que se me caen los techos. Me ayudaron a poner el techo y a los horcones. No se mueve nada. Pero gracias a Dios, señor. ¿Qué te está haciendo falta, abuelo? Una de 15. Decías colchón recién. Sí, colchón, sí, señor. Un colchón que estoy pobre. Tengo todo de pedazo. Y alguna fresada, así que te, si te queda bien, ¿no es cierto? Si no, yo lucho con lo que puedo. Y está, está, vemos que haces el fuego adentro. Ahí, ahí hago el fuego. Sí, ahí hago. ¿No tenés miedo del fuego ahí tan cerca? No, no, porque yo me siento, yo, yo lo campaneo, ¿viste? Por ahí chipé, alguna chip así, no, no pasa nada. Bueno, mirá, yo empecé a pedir ayuda para darle una mano, para hacerle una piecita. Algo de materiales me decían que tenía. Vimos que tenía escombro, poquito ladrillo, o sea, haría falta ladrillo, tirante, algo de chapa. Y, bueno, como vos verás, estaba, hace fuego en la piecita. Por ahí, si alguien tiene algún fogoncito, cosa de que no hagan el suelo el fuego, sino que hagan más arriba para evitar quemarse por ahí. Y, bueno, y tratar de ayudarlo con lo que, con lo que se pueda. O sea, lo que queremos es hacerle una piecita y un baño. Frazadas, decía, un colchón que no tiene. Frazada, colchón, y hasta yo te diría una cama, porque viste que la cama no tiene, no tiene pata la cama, es el armaje de la cama. Si alguien tiene una camita de una plaza, qué sé yo, estaría bueno para ayudarlo. Un vecino que vivía, me decías, ¿en qué barrio? Este señor vivía en Barrio Emanuel, que es Barrio Emanuel, es pasando la Ruta 1, que era una hilerita de casa. Cuando sacaron a toda la familia, él quedó solo, entonces el señor Aníbal Casco le trajo a vivir a su casa y le hizo esa piecita precaria. Pero antes él andaba, ahora, viste que prácticamente... Bueno, Rosa, buen día. Estamos en el barrio La Loma y precisamente la preocupación, como presidente de la vecinal, por la situación de un vecino. Sí, Pedro, buen día, ¿cómo estás? Sí, la verdad que me enteré de la situación del señor este, me puse en campaña para ver si le podemos hacer una piecita. Como verás, ahí ya tienen marcado para hacer el cimiento. No hace falta hierro, más ladrillo, tirante, chapa, para hacerle una piecita. Y no solamente eso necesita el abuelo, sino que necesita una cama, una cama chiquita, porque después como podés entrar a ver. Colchón no tiene, el colchón que tiene está todo picado y frazado, frazado, algo para este frío, porque hace fuego al lado de la cama. Y por ahí no da miedo que se termine cayendo, quemando, algo por el estilo. Claro, para mantenerse calentito ahora. Para mantenerse calentito ahora. Por ahí alguno le hace algún fogón, viste, con esos tachos. Un bracero, claro, algo. Un bracero, para que él no tenga el fuego al lado de la cama. Que ahora vos mismo podés ver que aún así es hecho el fuego. Y bueno, más en este momento de frío, ¿no? Del abuelo este. Bueno, ¿90 años, dice, tiene el abuelo? 90 años. ¿Cómo se llama? Ramón de Meso Oviedo. Ramón Oviedo. Ramón Oviedo. Bueno, estuviste con las asistentes sociales. Vine con la asistente social del municipio. Y bueno, dijeron que iban a colaborar. Me habían dicho que también podía poner la mano de obra. Pero la señora que lo tiene acá, el abuelo, dijo que los hijos lo iban a hacer en la casa. Así que bueno, ahí se salvaría la mano de obra. Pero sí me van a ayudar con el cemento, la cal. Me dijo que pueden conseguir alguna chapa. No es seguro, pero bueno. Necesitamos eso. ¿Asistentes sociales ya están en conocimiento de la situación? Ya están en conocimiento de la situación. Sí, sí, son asistentes sociales de la municipalidad. Bueno, ¿esto cuándo se dio...? Y bueno, esto a mí me avisaron ayer. Yo sabía que el abuelo vivía acá, pero no sabía bien en qué condiciones vivía. A ver. Abuelo. Sí. Acá estamos. ¿Cómo le va? Bueno, vemos la situación de la precaria. Precaria, pero muy precaria casita que le hicieron. Y allá vemos que ya están marcados. El cimiento. ¡Ay! Rosa, ¿esto es todo chapa? Esto es todo chapa. Como que hay algunos cartones. Sí, todo un peligro. Si vos te fijás adentro, te va a fijar cómo vive el abuelo. El fuego al lado de la cama, que es un peligro. Ahí preparado como para una piecita y un bañito. Eso es, una piecita y un bañito. Bueno, abuelo. Bueno, querido. ¿Cómo anda? En la casa, no querido. ¿Cuántos años tiene usted? 80. ¿80? Me dijeron que tiene más, ¿eh? Capaz que sí, también. No sabe. Y sí, porque por ahí medio me sabía. ¿A qué se dedicaba usted? Mire, yo he trabajado en el monte. Ajá. Los de tierra, albertón, que por metro, juntada de algodón, juntada de maíz. Me crié a Caracol. Toda provincia de Buenos Aires andaba juntando maíz. Pero trabajo continuamente bruto. Ajá. No tengo otro oficio de nada. Y me hace sinvergüenceado. Igual que acá yo estoy cobrando un sueltito. Pero me sinvergüenzó bien del abogado. ¿Tiene una pensión? Sí, sé que soy como el doctor abogado. Por la boca de él, un petizo morocho. ¿Cuánto cobra de pensión, abuelo? Este, está cobrando la señora de acá, cobra por mí, porque yo me he caído a veces al banco. Ajá. Y le dio el poder a ella. Yo ya no voy a cobrar. ¿Le dan la plata? Sí. Y gastamos juntos acá, porque ellos me ayudan a mí, yo lo ayudo. Lo poquito que saco es para abrir la calma. Claro. Para comer y tengo que apagar la luz todos los meses. Esperando a ver si le hacen una casita. Sí, estoy esperando. Sí, hizo los trámites, no sé con quién habló ellos, porque yo no me puedo mover. ¿Sus hijos? No puedo ir. ¿Sus hijos? Mi hijo se perdió con... ¿Cuántos hijos tiene? Y tengo Roberto Daniel Oviedo, que la alcancé a anotarles. Ajá. Y él maneja la máquina de ordeñadora, se fue a Córdoba. ¿Un solo hijo tuvo? Sí, tengo dos nenas, pero le dió a las mujeres. Yo me quedé sin trabajo. Me voy por Rosario, en Bucada de Laguna. Me quedé sin nada. Y ella estaba de compra, y cuando estaba, cuando estuvo de compra, ahí ha dado a las dos nenas. Una le dio a una hermanita, y este era acá en el hospital. Y la otra le dio a doña Matilde. Abuelo, ¿usted vivía solo acá? Salí. ¿No tiene familiares? Nada. A la mitad de mi familia, fallecieron todos los años. Hermana, hermana... Así que está solo, entonces, en la vida. Sí, solito. Bueno, a ver. Rosa, esta familia que está delante de la casita del abuelo, ¿qué...? Son conocidos nomás, amigos del abuelo, y que cuando él quedó a vivir solo allá en el barrio, conocido como Barrio Emanuel, pasando la Ruta 1, lo trajeron y lo hicieron, la precaria casita esto, para que él viva acá. ¿Cómo hace cuando? Pero hace rato, sí, hace rato ya. Lo que pasa es que antes el abuelo caminaba, y ahora como que se había caído en el banco cuando fue a cobrar, y ahora quedó, no se puede caminar mucho, todas esas cosas. No me puedo mover. Bueno, en vías de solución, entonces. En vías de solución, ojalá tengamos una respuesta pronto para ayudarle. Me gustaría que te miro, filme eso ahí adentro, para ver dónde tiene el fuego, porque pobrecito se calienta con el fuego. Sí, tiene el fuego al lado de la cama, en una precaria vivienda. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que pronto se pueda tener la casita para el abuelo, la piecita. Ojalá que sí, ojalá que sí, espero. ¡Cállalo a tirón, hermano! Muy agradecido, no tengo como agradecer a todos los que me dan una mano que me ayudan, porque yo no tengo familiares, no tengo nada. Estoy acá en terreno ajeno, en la casa que me están ayudando esta gente. Y no son nada conmigo. Son conocidos del Lago del Pago, nomás. Claro. Pero no somos...